Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Pensionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti? ¿Qué es más? Te cuento, ahorras hasta $3,600 dólares anuales con la nueva MMM Flexi Car, smartphone gratis y $1,000 dólares anuales para espejuelos. Además, cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. ¡Esto es un espectáculo! Llama ahora al 1-833-647-9520. Tengo por aquí una participante con nosotros, Cleivis. Buenas noches, bienvenida a Puerto Rico, Gana. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Cleivis, Cleivis. Sí, Cleivis. ¿De qué pueblo nos visita, Cleivis? Acá, Ato Rey, San Juan. De Ato Rey, San Juan. Sí. Muy bien. Cleivis, yo tengo en cuenta el rojo aquí. Yo tengo cada línea, que son tres pasitos. Hay una roja, una sola roja en cada línea. Tú me dices, yo te voy a preguntar, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Por cada roja que tú encuentres, yo te doy $20 hasta $200 dólares. ¿Qué tú crees, Cleivis? Ok. Muy bien. Cleivis, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o en el centro? ¿En mi lado? Su lado. No, estaba en el centro ahora. Tranquila, Cleivis, que estamos empezando. Cleivis, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, mi lado o en el centro? En mi lado. Espérate, espérate, que ya falló, ¿verdad? Sí. Ya falló. Es que estoy emocionado, quiero regalar. Estoy emocionado. Estoy emocionado, Cleivis. ¿Dónde está la roja? ¿Tu lado o en mi lado o en el centro? ¿En mi lado? ¿Tu lado? No. Órale. Estaba en mi lado. Estoy de mala. Usted estuvo hablando hoy con Salmundí, con el camarógrafo. No hable con él, que está salado. Ah, pues. No, la sala. Ni mirarlo. No, ni lo mire. Eso se pega. Ni lo mire. Cleivis, ¿dónde está la roja en su lado, mi lado o en el centro, mi amor? En mi lado. ¿Tu lado? En el centro. ¡Sí! Por fin. Tiene 20 pesitos. Vamos allá. Vamos bien. Cleivis, ¿en su lado, mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? No. Estaba en su lado. En mi mano. En mi lado. ¿Dónde está ahora? ¿En su lado? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? No. No, pero estoy de mala. Oye. ¿Quiere que Raymundí diga esta? Que te ayude. Que me ayude. ¿Raymundí, dónde está ahora? ¿En el lado de ella? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. Dice Raymundí que está en el centro. ¡Sí! ¡Sí! Eso es. Cleivis. ¿Me quiere ayudar? Adolfo. Ese es otro que está saladito, Adolfo. Adolfo, no. Échese azúcar, Adolfo. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? ¿En el centro? Justo, justo hoy, no. No se acuerdan tampoco. Del lado de la señora. Del lado de la señora. ¡No! ¡Ay, Adolfo! Adolfo, ¿qué pasó? El director le piso. ¿Quiere que te ayude el director le piso? Nelson, que está buscando pautas hace tiempo. Ven, Nelson. Nelson, ven acá. ¿En dónde está? ¿En el lado de ella? ¿En mi lado o en el centro? Nelson, mira a ver. ¿En el lado de ella? ¡No! ¡Ay, Nelson! ¿Te toca a ti? Ahora, en mi lado. ¿En tu lado? Ok. ¡Sí! ¡Eso! Baby, lo que había que hacer era hacerlo tú sola. Yo te lo dije en principio, que no le hiciera caso a nadie. ¡No lo sé! Me fallaron. Te fallaron los tres. Clevis, ¿quiere llevarte los 60 dólares y jugamos este por 20? ¿O quieres jugarlo todo o nada en el último juego? Ve al micrófono para escucharte. ¿Cómo es? ¿Cómo me dijiste? Ok. Si quieres, jugamos este por 20 pesitos. Y entonces te podría llevar hasta 80 dólares. 20 más 60. O juegas todo, pero si pierdes, lo pierdes todo. ¿Qué quieres hacer? Vamos con esta línea. ¿Con esta línea? Sí. Ok. ¿Por 20 pesitos? Sí. ¿Te llevarías 80? Sí. 80. Ok. ¿Dónde está el arroz? ¿En tu lado, mi lado o el centro? ¿Tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿Mi lado? En el mío. ¿En el suyo? Sí. ¿En el suyo? ¿En su lado? ¿A la una? ¿A las dos? ¡Ay! ¡No! ¿En tu lado? Clevy, estaba acá, en mi lado. Ah, cóntale. Clevy, te llevaste 60 dólares. La ñapita que son 80 dólares. Sí, te agradece. Y te lo voy a cuadrar a 100. ¡Ey! ¿Está bien? Felicidades, Clevy. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Dios te bendiga. Éxito. Óyeme, Encuentres Rojo ya terminó. Y ahora vamos con los chistes. Vamos con los chistes. Tengo a Tatín preparado. ¡Dímelo, Tatín! Aquí estamos. Primero que nada, un saludo. Y cumpleaños feliz a mi hermana Irma allá, que está en su casita. Mira, Ale, te tengo un pequeño cuento y un chiste. Dale, dale. El cuento es que hay un individuo que está pelando un pollo así sentado en una pastizal y hay un río ahí. Y vienen unos guardias. Y el guardia le dice, señor, cuando él ve a los guardias, coge el pollo y lo tira para el río, para allá, para el agua. Y el guardia lo mira y le dice, mire, que estamos buscando un individuo que se ha robado un pollo. Y él le dice, bueno, yo no sé, yo no sé, yo no he visto nada de eso. Y le dice, ¿y usted no ha visto nada? Y todas esas plumas que están en el piso. Y dice, no, es que estoy cuidándole la vestimenta a un pollito que está nadando allá en el agua. El chiste, mira, le dice, le dice... Ese no era el chiste, ¿verdad? Ese no era el chiste. ¿Cómo que se llama lo que usted dice? Ese era un cuento, un entrevé, un entrevé. Un entrevé. Le dice, el nene contesta el teléfono y le dice a la persona que está así entrevistando, mira, nene, quiero hablar con tu papá. Le dice, está ocupado. Pues ponme entonces a tu mamá. Está ocupada. Pues ponme a tu tía. Está ocupada. Mira, nene, ¿y por qué todo el mundo está ocupado en tu casa? Me están buscando. Ese es bueno. Pero mire. Adolfo tiene uno, Adolfo tiene uno, Adolfo. Tatín, yo estoy seguro que hasta Nelson tiene un chiste bueno. Nelson. El director le piso, dale un micrófono a Nelson. Mire, Nelson, venga acá. Yo estoy viendo a Nelson que le quiere quitar el puesto a Jaycee acá buscando pautas. Ya mismo, mire, Nelson. Nelson, digo, para saber nada más, que preguntaron ahí. ¿Usted es soltero, casado, qué es usted? No, yo tengo novia, yo tengo novia. ¿Tiene novia? Sí. ¿Cómo se llama? Shaqueli. Shaqueli. ¿Y cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo lleva? Un par de meses, par de meses, sí. ¿Par de meses? Sí, sí. ¿No se recuerda cuánto tiempo es? No, no es eso. Mira, novia, no se sabe cuánto tiempo. Me lo meten problema. ¿Cuánto tiempo llevan? Unos cuantos meses. No se lo sabe, no sabe cuánto lleva. Calentado. Está bien, pues vamos a sumar. ¿Dónde fue el primer besito? El primer besito, ¿cuándo fue? Hace unos meses. Mire, el chiste. El chiste, el chiste. No, te lo dejo para el domingo. Prepárate bien para el domingo. Ah, yo tenía uno, pero está bien. No, pero dale, para coger intriga. Ah, pues dale. Para pegarte como a Pepe, dale, dale. Sí, el domingo, el domingo. Bueno, nos vamos con Sofrito. Sofrito Campolor, Jadie. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale, Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Mira, él no era que no quería decir cuánto tiempo lleva. Es que no se recuerda. Así que, novia, mira, no se recuerda cuánto tiempo. Está caliente. Se calentó. Oye, días finales. Ya falta muy poco para conocer quién es el ganador o ganadora del primer carro gracias a Sofrito Campolor. Y yo tengo a John aquí. Que John, para que sepan nuestros amigos, los que están viendo el show por esta vez, por primera vez, nosotros a cada participante de ellos le estamos haciendo 50 preguntas. Conteste correcto o incorrecto, le hacemos 50 preguntas. Ahora, de todos ellos, los mejores cuatro, los mejores cuatro rating, los mejores cuatro en puntuación, los mejores cuatro promedios van a pasar por una semifinal, esos cuatro, por la Jeep. Y esto se acabó, se acaba ahora en enero, final de enero, ¿ya? Ya. John va perfecto. Viene de San Lorenzo. Estudia arquitectura. Quiere ser arquitecto. Vive allá en Cerro Gordo, en San Lorenzo. No tiene novia. Tiene todas A en la escuela. Y solamente tiene 16 años. John, buenas noches. Bienvenido nuevamente. Buenas, gracias. John, vamos al mambo. Jueguen en su casa con nosotras, a ver si se la saben. John, primera pregunta. ¿Qué es el ébola? A, una bacteria. B, un virus. B, un virus. Un virus. Y eso es... ¡Correcto! Un virus. Próxima pregunta. En algunos países de Latinoamérica, ¿qué es lo que se conoce con el nombre pororo, pororo, o el acento en la O al final? A, popcorn. B, sorbeto. A, popcorn. Y eso es... ¡Correcto! Popcorn. Muy bien. Perfecto. Próxima. Dice por aquí. ¿En qué capital europea descansa los restos de Julio Cortázar? Cortázar. 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 A, Roma. B, París. B, París. B, París. Y eso es... ¡Correcto! ¡Wow! John va perfecto. Vamos a ver. Sigue así. ¿A qué hace referencia a la característica non-frost de una nevera? A, que no se derrite. B, que no hace escarcha en el freezer. B, que no hace escarcha en el freezer. Y eso es... ¡Correcto! ¡Ve! B, que no hace escarcha en el freezer. ¿Cuántas horas le diste hoy al estudio? Hoy como una hora nada más. Como una hora. ¿Y ayer? ¿Tos dos días? ¿Dos, tres horas? Tres, más o menos, sí. Muy bien. Próxima pregunta, John. ¿En qué? ¿En qué? ¿En el clásico videojuego los cuatro fantasmas enemigos del Pac-Man eran Blinky, Pinky, Inky y cuál más? A. ¿Clip? ¿Clyde? B, Blue. A, Clyde. Clyde. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡A, Clyde! ¡Cantre, John! ¡No falla! John va perfecto. Preparado todo el mundo, los participantes sigan estudiando. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana, John. Sigue así, papá. ¡Vamos allá! Ya regresamos con más. Puerto Rico gana.